Estamos acá en la playa pública, gracias a la provincia. Tuvimos una muy linda jornada de surf. Pude enseñarles un poco cómo remar, cómo pararse, cómo leer el mar, buscar las corrientes, las olas. Nos pudimos meter al agua, les pude mostrar un poco de cómo surfeo. Y compartir lo lindo que es el deporte y lo sano y lo divertido. Y creo que cualquier actividad es linda. A mí me enganchó el surf y por eso compartí esto en el día maravilloso que nos tocó hoy. A mí me enganchó el surf y por eso compartí esto en el día maravilloso que nos tocó hoy.